Amigos, bienvenidos. Hay eventos que realmente reúnen familias, amigos, incluso enemigos. Eventos que se dan gracias al fútbol y gracias por supuesto a empresas que hacen posible. El día de hoy tenemos a uno de los responsables precisamente para el partido entre Ecuador e Irak. Y no es cualquier partido, es el partido previo a lo que va a ser el Mundial de Qatar en este año. Damos la bienvenida a Daniel Tamborini. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. El gusto es para nosotros tenernos, viste que tenemos ya una amplia variedad de nacionalidades, tanto mexicana como española. Vamos a empezar por casa, vamos a empezar por casa para no... que no se sienta mal nuestro amigo Sergio. Sergio, bienvenido también acá. Muchas gracias Darío. Antes ya estamos comentando que no tengo demasiada pinta española. Quiero decir que mis amigos aquí sudamericanos ya me han puesto hasta mote. Yo ya soy el checorrero para... Sí, 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 el checorero. Yo ya estoy integrado, así que era un placer Darío como siempre estar aquí con vosotros. Qué bueno, qué bueno. Checo, checo se dice en México, ¿no? Y hablando de México precisamente también damos la bienvenida a nuestro mexicano. Él sí es mero mero y de allá mismo, ¿no? ¿Qué tal, cómo estás Bruno? Es correcto. Bueno, también ya soy español, ya tengo las dos nacionalidades, pero sí, nací en México. Qué gusto estar con ustedes en esta mesa multinacional de El Goliverso. Y bienvenido Daniel, se te olvidó decir el cargo. CEO de Lion Sports. Eso es. Es la empresa que está organizando todos estos partidos de las elecciones sudamericanas en Europa y que tiene seguramente una trayectoria muy importante. Nos contará anécdotas no solamente de como organizador, sino también del mundo de la televisión, que son fantásticas. Entonces, gracias, gracias por estar aquí y vamos a disfrutar, Darío. Y por supuesto, no podía faltar nuestro amigo Cristian. Aunque le dicen Kili, te gusta más Kili, ¿no? Kili, y soy de todos lados. Uruguayo, que viví en México, vivo en España y desde ayer comparto corazón con nuestros hermanos ecuatorianos. Bueno, desde ayer, ¿eh? Pero porque te convenció el faro un argentino. Muy reciente, ¿eh? Muy reciente. Y en Argentina también, ojo, también viví en la Argentina. En menos de 24 horas, o sea, tenías que ver la cara de Kili cuando le estaba hablando al faro a los ojos. Casi lloras, ¿no? O sea, ¿qué le diría a usted a aquel Gustavo Alfaro que jugaba en Atlético Rafaela o que empezaba a dirigir en la crema? ¿Qué le diría hoy a puertas de cumplir su sueño de dirigir un Mundial? Los sueños, por más que a veces trastabillen, no impiden que se hagan realidad. Un par de años antes abandonó la ingeniería química para conseguir como entrenador lo que no consiguió como jugador, que era jugar en primera, era que le dé valor a los sueños. Y que no pierda de vista la importancia del camino recorrido. Porque los golpes, por más duros que sean, que en un momento da la sensación de que todo se viene abajo, que uno sepa que son los golpes que da la vida para enseñarnos. Tiene un nivel de oratoria fenomenal, aparte de un conocimiento hasta de literatura, las citas que hizo. Es un hombre de una cultura muy interesante y yo no sé si ustedes estuvieron, supongo que sí, al tanto. Él, como lo mencionó ayer, estuvo como comentarista en tres Mundiales. Él trabajó mucho tiempo con los queridos amigos de Caracol TV. Y eran un equipo maravilloso con Javier Hernández, Javier Fernández y Gustavo, justamente. Sí, precisamente. Bueno, no cualquiera tiene el honor, y me considero, ahí sí me voy a meter en ese grupo, porque soy ecuatoriano, de poder presenciar un partido de la selección una semana antes, justo del Mundial. Yo creo que es la relevancia que tiene este evento realizarse en el Estadio Civitas, aunque algunos todavía se nos hacen, me incluyo, es difícil dejar de decir... W, W. Wanda, 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 sí. Pero este fin de semana, Ecuador y los ecuatorianos, no solamente acá en Madrid, sino en Europa, van a poder disfrutar ese partido. Y yo quiero arrancar con esta pregunta, ¿por qué Madrid para este escenario? Fundamentalmente porque Madrid es la capital de la ecuatorianidad en Europa. Es la ciudad con mayor población ecuatoriana. Yo creo que estos chicos han hecho una gesta infernal, porque es el equipo con menor edad promedio de la eliminatoria. Seamos honestos, cuando comenzó esta eliminatoria, pensar que Ecuador iba a dejar afuera equipos como Colombia o Chile, era muy difícil y lo veíamos quizás en el mismo nivel que Paraguay en su momento. O sea, peleando y lo que hizo, primero lo que hicieron los chicos, pero Alfaro como homogenizador de todo ese talento y como motivador para crear una responsabilidad de defensa de la camiseta, lo hizo llevar a Ecuador a tener hoy una de las mejores generaciones que hubo. Yo tuve la suerte de participar en la gesta de la clasificación para Japón-Corea, la primera vez que clasificó, y estar mucho más activo junto a la selección para Alemania en 2006, donde el último partido preparatorio fue aquí en Madrid, en Getafe. Bueno, en Getafe, comunidad de Madrid, para no ofender localismo. Y realmente siempre trabajé mucho codo a codo con la tri y mucho en Ecuador con la televisión ecuatoriana por otros temas también del fútbol de la propia liga ecuatoriana. Y este para nosotros es un evento crítico porque se eligió Madrid esperando recibir todo el calor de la afición. No hace falta que les diga lo que es como esfuerzo abrir el Cívita metropolitano y dentro de todo, con toda la primera bandeja accesible para todo el mundo, esperamos que haya 20.000, 21.000 personas. También que sea una fiesta, de hecho hemos habilitado los inflables de alrededor del estadio, también es un esfuerzo adicional para que las familias vayan y tengan una previa con cierta diversión. Nos están apoyando empresas con presencia en Madrid, como el caso de RIA, Banco de Pichincha, Goya, con sus productos que van a también darle algunas cosas para... Eso es sorpresa. No podemos adelantar nada. No podemos adelantar nada. Bueno, que vayan, que vayan, para que tengan posibilidad de disfrutarlo. Bueno, oye, pero dijiste que 20, 21.000 aficionados en el Wanda, que es un número importante, sin embargo solo es el Anillo Inferior, un estadio que tiene capacidad para 60.000 espectros. ¿Por qué se eligió el Wanda, sabiendo el gran escenario que es, cuando tienes otros estadios en la Comunidad de Madrid que se hubiera podido ver lleno y hasta desbordado de gente? Mira, es curioso, pero ya que tenemos tiempo, te voy a contar un poco las dificultades que presenta España para este tipo de partidos. Obviamente Madrid tiene más ecuatorianos, más peruanos y más colombianos que cualquier otra ciudad de Europa. Sin embargo, no tiene un estadio intermedio. Entonces, o te caes a los poco más de 16.000 del Getafe o a los 14.000 del Rayo Vallecano, o no tienes dónde jugar. El problema es ese. Y yo creo que además acá es una apuesta total. Una despedida de la selección de Ecuador rumbo mundial después de las ausencias que hubo. Y merecía un escenario de primerísima calidad. De hecho, con Perú tuvimos la suerte de hacerlo en Barcelona, en el RCD español. Realmente, primero el club nos dio una bienvenida y una calidez enorme. Y la afición peruana desbordó. Sí, 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 fue tremendo. No, no, no. 33.000 personas. El metro de Barcelona sería... Así que invito a los ecuatorianos a que lo superen. Y hay rivalidad entre peruanos y ecuatorianos. Bueno, pero mirá, hicimos también Colombia-Chile en Alicante en el 2019. Sí, estuvimos ahí. Y fueron 22.000, 23.000 personas, vos lo viste. Sí, sí, sí. Así que espero que la comunidad ecuatoriana aquí también lo haga. O sea, y había también así algunas dudas con las entradas. Las entradas en Barcelona eran más caras que las que son acá. Sí. Así que bueno. Sí, hay que aclarar eso también. Porque mucha gente, bueno, ya últimamente, pues, nos han escrito por interno preguntando para comprar las entradas. Por fin ha entendido la gente, la gente que me preguntaba y yo le decía, pero vamos a ver. O sea, te vas a perder. A la selección ecuatoriana de fútbol, al menos yo creo que he vivido la mejor generación. Puedo decirlo así. La del 2002, me acuerdo, tengo algo de memoria. Era muy pequeño. Pero en lo personal y vivirlo como tal es esta generación. O sea, esta generación que va a Catar, que no va a jugar cualquier partido, ojo, eh. Sí, es verdad. No va a jugar cualquier partido. Y tenerlo acá, como ecuatoriano, debería ser casi que una obligación como patriota irlo a ver, eh. Es la bestia, ¿no? Y aparte, aparte, quiero hacer una aclaración porque, y lo reconozco, la gente se pregunta, bueno, Irak, Irak. La verdad es que Irak lo eligieron porque es una prueba de fuego. Irak quedó eliminado por un par de puntos o de llegar a la clasificación por Asia. Irak tiene un estilo muy parecido al de Catar. Total. Si estuviéramos en Fórmula 1, te diría que esta es la prueba de tanques llenos. Si acá no marcas un buen tiempo y te tenés que replantear muchas cosas. O sea, inclusive yo creo, y por lo que lo dijo en realidad ayer Alfaro, o sea, no voy a emitir opiniones, yo digo que yo sé hasta la línea de Calde, pues, que hablen los que saben, lo dijo. También voy a terminar de decidir quién o quién, ¿no? En algunas posiciones, o sea, me parece que va a ser un espectáculo muy importante y, por otro lado, un desafío a ocho días de Catar. Y juegan con... Y yo creo que además, ayer lo dijeron, muy prudentemente, Gustavo Alfaro le dijo, bueno, si ustedes creen que está fácil la zona, vengan y hagan técnico, ¿no? Sí. Todos tenemos el pálpito de que es una zona accesible. Porque hay zonas que son, bueno, la que le tocó a México, por ejemplo, durísima. Este, y esta, hay un feeling de que se, perdón, del sí se puede. Sí se puede. O se debe, ¿no? Porque Ecuador solo avanzó en 2006 y hablábamos algunas con el canguro Borja y nos decía, sabíamos que podíamos dar más. Claro. Y que estos chicos ya traen esa mentalidad de que deben dar ese esfuerzo extra por la zona en la que están. Bueno, ya que contaste, te voy a dar una anécdota del 2006. Ok. Antes del sorteo, el sorteo fue en diciembre del 2005. El 13 de noviembre del 2005 hicimos un partido amistoso. A ver si alguno se acuerda cuál fue. Ecuador-Polonia. Acá, en el Callerón. En el mini estadio del Barcelona. Ok. Un día que diluvió, era una cosa terrible. Perdió Ecuador. Perdió Ecuador, pero ¿sabes por qué perdió Ecuador? Y es muy interesante porque tiene que ver con todo lo que decía Alfaro ayer. Porque fue fiel a su estilo. Entonces, Ecuador quería pasarla y la cancha era intratable. En cambio, los polacos que están acostumbrados a jugar con nieve, con lo que sea, ¿qué hacían? O la llevaban cortita cada jugador o tiraba el bochazo. El ecuatoriano quería hacer pases y la pelota naufragaba en los pases directamente. Pero eso fue una experiencia fenomenal y por eso también lo traigo a colación. ¿Vos te acordás con quién debutó Ecuador en Alemania? Claro. Con Polonia. Y le hizo tres. Sí, yo estaba en ese partido. La verdad, una emoción porque además, más allá de que el trabajo nuestro es de apoyo, es de logística y todo, pero me sentía parte de eso. Fue realmente una emoción muy grande porque aparte jugó un partidazo. Sí, sí, sí. Vos hablabas de la generación del 2002, la del 2006 también era espectacular. Tenía jugadores de lujo. Y la de ahora también, quizás tengan una cosa diferente, que como son un poco más jóvenes... Más ilusión. Sí, tienen más empuje, más ilusión y a veces como contra partida y no son tan conocidos por la gente. Pero tienen, para mí Ecuador es el país que hoy va a tener más proyección en el futuro porque todos estos chicos... Además, Ecuador ha trabajado muy bien desde la base. Hay clubes como Independiente del Valle, es una fábrica de jugadores, pero desde el principio lo han hecho bien, lo han hecho con educación, con nutrición adecuada, con permanente monitoreo, con un cierto nivel de coaching. En fin, los chicos hoy de algunos clubes de Ecuador, y lo va a pasar cuando vayamos hoy al entrenamiento que tiene una parte abierta para la prensa, que hoy declaran muy bien. Y vos tomabas a los jugadores del 2006 y les costaba enfrentar el micrófono. Realmente en ese sentido Ecuador ha tenido una evolución pero exponencial. Daniel, qué lujo tenerte, ya hablabas que desde antes del Mundial de 2006 ya estabas organizando partidos y me gustaría que nos cuentes dos cosas sobre todo. ¿En cuántos partidos más o menos has participado en la organización a grandes rambos? Y la otra, ¿qué conlleva el organizar este tipo de giras y demás? Porque imagino que no debe ser muy sencillo tampoco. Bueno, el número, lamentablemente no he guardado todo, pero cerca de los 2.000... ¿2.000 partidos organizados? De selecciones. ¿De selecciones? ¿Hay de equipos también? Sí, pero de equipos menos, porque siempre me he dedicado más a selecciones nacionales. Trabajamos activamente con las selecciones de Uruguay, hicimos todos los últimos partidos ahora en Europa y también en Estados Unidos anteriores, con Paraguay, con Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Me gustaría trabajar con Brasil, pero es tan grande que tiene otras normativas. Y curiosamente estamos trabajando mucho porque nos fueron llamando ellos con muchos equipos de Centroamérica, ¿no? Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Jamaica. Bueno, y después tenemos curiosidades varias. Hicimos un partido en la previa al Mundial de Rusia con Islandia. Islandia versus Perú, porque Islandia fue al Mundial de Rusia y quedó tan buena energía, tan buena química con los islandeses que nos llamaron porque organizáramos nosotros una gira por Estados Unidos. Yo tengo mucho look de irlandés, rubio, alto, claro, pero la verdad que... Y esa gira se hizo, porque si no, mal recuerdo, jugó contra México e Islandia en Estados Unidos. No, jugó contra Canadá y contra El Salvador, en California. ¿Y qué conlleva al organizar este tipo de giras? Mucho esfuerzo, mucha dedicación, buena relación con las federaciones o con los agentes que las federaciones eligen para que hagan esto. Y tenemos todo tipo de acuerdos, porque México tiene, asume en Estados Unidos, que organiza todo y es espectacular y muy, muy, muy eficiente haciéndolo. Pero nos contratan nosotros para que gestionemos los contratos, llevemos a los equipos, hagamos una asistencia operativa. Ese sería, digamos, la organización más elemental. Después hay partidos donde nosotros lo llevamos, pero además hacemos la producción comercial, la comercialización de los derechos de televisión. Y después hay partidos que nos tienen al borde del infarto, como este, donde corremos el riesgo de todo, de absolutamente de todo. Y a veces te va bien y a veces no te va bien. Pero bueno, es parte de nuestra actividad. Pero es comenzar una cultura, digamos, ¿quieres hacer más partidos de estas selecciones sudamericanas aquí en Europa que sea algo más recurrente? Porque ventajas hablábamos que muchos de los jugadores top de estas selecciones, pues están enrolados en clubes europeos. Y siempre, salvo las eliminatorias que hay que viajar a Sudamérica y pues porque es un torneo oficial, los amistosos, las pocas fechas que queden, creo que sí valga la pena a lo mejor que no se desgastasen tanto en los viajes a sus respectivos países. ¿Se buscará hacer más partidos de estas selecciones en estos rumbos europeos? Para mí, es un placer hacerlo. De hecho, este año hemos hecho muchísimos. Hemos, Uruguay ha jugado en Austria. En Eslovenia. En Austria y en Eslovenia, sí. Estaban protestando porque tenían que viajar de Viena a Bratislava. Y era más corto que ir de Viena al estadio que tenían de Sinarla. ¡Qué maravilla! Y pues son fronteras, los sudamericanos, los latinoamericanos, estamos acostumbrados a países muy, muy grandes. Cuando te dicen que te pasan de un país a otro, te imaginas a do a... Sí, fronteras muy complicadas. Policía, control, y nada, pasaron, nadie... Nadie se ha dado, nadie se ha dado. Tardaron menos y la verdad que Eslovaquia, divino, los austríacos también. Bueno, Chile jugó con Marruecos, jugó con Qatar en Austria. Sí, hace poco. En septiembre, no hace tanto. Perú jugó con Nueva Zelanda en Barcelona, un evento fantástico. También trajimos a Paraguay, que jugó en Sevilla con Marruecos también, y jugó con Emiratos Árabes en Austria. Así que, perdón, Ecuador, que jugó con Japón en Düsseldorf, aparte de Arabia Saudita en Murcia, que ustedes estuvieron. En Japón también estuvimos. Sí, se fue. No, estuviste en Düsseldorf. No, Japón todavía no, todavía no está en Japón. Entonces, Düsseldorf. Sí, me gustaría consultarte algo, Daniel. Porque ustedes, claro, ya tienen, digamos, el contrato, todo hecho con estas selecciones sudamericanas. Pero, ¿cómo es ir a buscar a una selección como la de Irak? El de ir a buscar a una selección como la de Irán, porque esa no se la voy a perdonar. Levanten. Irán le terminó ganando a Uruguay y los dejó medio mareados. Pero, ¿cómo es esa gestión de irlos a buscar también para concretar esos partidos? Mirá, la realidad es que tenemos la suerte de que a veces vamos a buscar, pero muchas veces nos vienen a buscar a nosotros. Y esto tiene que ver no con nosotros, sino con la calidad del fútbol sudamericano en general. A veces les gusta jugar, a veces es posible hacerlo, otras veces no. Hay esfuerzos que son muy grandes. En junio fuimos con Paraguay, con Chile, a Japón y Corea. Organizar con los coreanos y con los japoneses, que son realmente después muy eficientes. Juro que es todo un... Son muy complicados para cada cosa. Luego, en muchos casos también lo planteamos nosotros. Lamentablemente, esto de la Nation League nos ha dejado muy pocas fechas accesibles para jugar en Europa, con equipos europeos. De hecho, estamos planteando con algunos que quedan libres en marzo. Sí, con los que sobren de la Liga D y alguna cosa así. Y resaltar que también ya se hacen con CACAF la Nation League. Entonces eso también te complica un poquito más. Olvídalo, porque realmente, de cara al 2026, el mercado más interesante, sin ninguna duda, es Estados Unidos. Pero el problema es también esto que vos mencionabas, apuntando con gran certeza, que es la dificultad de que los calendarios son muy arbitrarios. No quiero decir anárquicos, pero también lo podría decir. Entonces, que todas las federaciones del mundo no estén, como fue durante muchísimo tiempo, libres en las mismas fechas. Y esto además, te voy a llevar a una reflexión. Ha deteriorado mucho el nivel de competitividad del fútbol sudamericano. Pensá cuántos cuartofinalistas hubo en Sudáfrica 2010, donde toda esta gimnasia de jugar permanentemente contra los europeos existía. En Sudáfrica hubo 5 cuartofinalistas sudamericanos. ¿Y cuántos hubo en...? Ah, en cuarto. Claro, claro. Uruguay, Argentina... ¿Cómo dijiste uno solo? Porque tenés la celeste. Ah, sí. Porque tenés la celeste. Como ustedes llegaron a semifinales, eso. No, no te acuerdas de los demás. Los demás no participaron. Ahí empezó el mundial. De eso presumíamos. Ya que no lo ganamos el mundial, decíamos que éramos el único de los últimos cuatro. Pero te voy a dar una alegría ya que me pidieron anécdotas. Esto fue en terminón mundial en julio, a final de junio. Y en octubre fui con la selección de Uruguay a jugar a Jakarta, en Indonesia, y a un lugar donde después, hoy todos sabemos dónde queda, y en ese momento nadie tenía la menor idea que existía. Después del mundial de 2010. Sí. A Wuhan, en China. ¡Ah! Donde apareció el COVID. Bueno, no te puedo contar, eran celebrities, tus paisanos uruguayos. Porque la selección celeste ganó 4 a 0 después de la gran goleada frente a Indonesia por 7 a 1. El equipo de Tabárez se impuso esta mañana en Wuhan. Claro, llegaron, imaginate. Después tenía celebrities, hace algunos, un poco casuales, porque uno pensaba que todo el mundo iba a ir a correr a Forlán, pero por la difusión que tenía en ese momento de la liga italiana, en Wuhan, las banderas eran de muslera. Eran de muslera, que tajaban la Lazio. Claro. Tajaban la Lazio, Fernando. Pero es muy interesante. Y vino a varios países de Europa después también en esa selección de 2010. Países que no pensábamos, no te quiero decir ahora así picando, pero Bielorrusia o algo ahí cercano. A Bielorrusia fui con la selección de México. Sí, me acuerdo que apenas tuvieron un amistoso en Minsk hace como 3, 4 años, que dio un frío horrible, ¿no? Nunca vi gente con tanto frío. Sí, sí, sí. Y yo decía, ¿cómo hacen? Porque había mucha gente en el estadio igual. Pero estaban, lo que se veía de ellos era los ojos, las bufandas y los gorros llegaban acá. Así, esta parte se veía. ¿Cómo terminó el partido? Eso es lo que me muero por saber. No me acuerdo. Ganó México. Sí, seguramente. Bueno, va Sergio. Estás muy calladito. Sí, justo que hablaba Kili de la gestión de los partidos. Has dicho ya 2.000 partidos prácticamente o más, que se me hace una locura. Yo habiendo nacido en 2002 creo que no he podido ni ver tantos partidos. ¿Cómo es de difícil, cómo fue tan difícil la gestión en los inicios comparado con la gestión de un partido ahora? ¿Cómo son las facilidades que tienes ahora que antes a lo mejor no tenías en la gestión de esos primeros partidos? Qué pregunta difícil. Pero hay pros y hay contras. Yo creo que los calendarios hoy dificultan todo mucho. O sea, quizás en ese sentido era mucho más fácil machear. Yo debo haber ido siete veces a Holanda. Con Colombia, con México. Con México la revancha de Brasil. Sí, inmediatamente terminó el martín. Y ganó México. Y ganó México. Después de no era penal ganó México. Con gol de Carlos Vela creo que. Cuando volvió Vela. Cuando aceptó volver. Gol de Carlos Vela. Sí, sí, sí. Pero fui con México, con Ecuador dos veces, con Colombia, con Paraguay. Y vos competías con Holanda. Tenías un nivel tremendo. Y ahora, fíjate que estamos con un gran esfuerzo consiguiendo hacer partidos con equipos fundamentalmente del mundo árabe, que son los que tienen fechas libres y disponibles. Entonces, por la logística hubo muchas mejoras. Obviamente mejoraron los aeropuertos, mejoraron los estadios. Hay más alternativas, más opciones. Pero a veces para conciliar las fechas es altamente difícil. Muy bien. Hablábamos un poquito antes de entrar al aire que vienes del mundo de la televisión. Juan, antes eras director comercial, antes de crear parte de esta empresa, Lions Sports. Estuviste en Fox Sports y en la productora más importante, creo, de televisión de fútbol en Argentina o en toda Sudamérica, que es torneos y competencias. ¿Cómo fue el salto, antes de que nos clavemos en anécdotas de los inicios, cómo fue ese salto de decir, ya no quiero estar en el mundo de televisión o domino también el mundo de televisión, que creo que podría saber y entender mis conocimientos en otra área, que es la organización de partidos? Es que se me dio casi simultáneamente, quizás no de partidos, pero sí de torneos, porque nosotros conseguimos los derechos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Más, la Copa Sudamericana estuve en el parto. La crearon, digamos que la crearon. La crearon en el nacimiento y entonces, desde el punto de vista de ahí tenías que organizar los calendarios, organizar toda la logística de producción, porque no te olvides que estamos hablando de Sudamérica y de repente se clasificaban equipos de ciudades a veces hasta un poco difíciles de acceder. Estábamos hablando acá con el que trabaja ahí en el control de algunos lugares de Venezuela con complicaciones de llegada, arriba, acá. Sí, mandaron una unidad de televisión al Cusco, por ejemplo, ¿no? Perdón, en la propia eliminatoria, y ya no tan lejos, del 2010, no, perdón, del 2014, para Brasil, en Perú no había equipos de HD. Tuvimos que llevar un equipo de HD de Medellín hasta Lima, porque no podíamos no producir en HD. Hoy Perú tiene una tecnología bárbara y todo lo demás, pero bueno, no estoy hablando de los egipcios, estoy hablando de hace 10 años nada más, ¿no? O sea, imagínate hace 20 lo que era que se clasificara con todo respeto. Bueno, un equipo que pasó, un equipo del noroeste de Brasil, o un equipo como Cobreloa, que fue, se clasificó muchas veces, o... ¿Los mismos Cienciano, capaz que era...? Sí, Cienciano, Cusco había que llegar, aparte del tema... Bueno, de hecho, la final de la ciudad americana, que jugó con... No, ganó Cienciano. Sí, le ganó a River. Que jugó con River, tuvieron que bajar de Cusco a Arequipa, jugarla. Bueno, por el tema de la altura y por el tema de la logística también. Así que, no, es interesante. ¡Wow! Interesante. Ahí había una simbiosis de lo que era la organización, más la producción televisiva. Obviamente tuve la suerte de conocer a la mayor número de talentos de relatores, comentaristas de la región, ¿no? Claro, y jefes de televisoras de todos los países, evidentemente, ¿no? Con lo cual, por suerte, ahí casi no cambian. Sigo teniendo grandes amigos ya, algunos 20 años de relación, o algo más, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Paraguay, en Argentina, prácticamente en Bolivia. Darío está con la boca abierta. Sí, es que, o sea, lo escucho acá y digo, ¡Wow! O sea, de verdad, escucho esto y me quedo loco, de verdad, me quedo loco escuchando... Una vida dedicada al fútbol y a la televisión. Literal, no, en serio, literal. Mencionabas en todos estos países que has gestionado, a lo que te dedicabas antes, a lo que te estás dedicando ahora. Es complicado cuando una organización tiene esta responsabilidad, por llamarlo de alguna manera, de organizar ciertos eventos. Me gustaría preguntarte, me gustaría saber, ¿cómo haces o cómo han hecho para que todas las entidades puedan ponerse de acuerdo? Porque igual siempre habrá uno que dice no por aquí, otro dice no por acá. Pero al final, ¿cómo se llega a ese acuerdo que es complicado cuando hay varias entidades por medio? Bueno, es el arte de alguna manera de negociar. Si querés alguna historia más reciente, algo muy divertido es el Perú-Nueva Zelanda se jugó en el Estadio del Español, que está en Cornelia. Yo no sé si ustedes saben que el estadio está partido al medio por dos ayuntamientos distintos. O sea, nosotros además de eso, teníamos otro ayuntamiento donde estaba el hotel y otro ayuntamiento donde estaba el campo de entrenamiento, aparte de los mozos de escuadra y de la Policía Nacional. Así que me convertí en un conocedor de todo el manejo policial de Cataluña. Llegaste a hablar catalán también. Claro, tenías que... pero bueno, es siempre coordinar eso, poner la mejor buena voluntad. Por suerte, la verdad, tengo que decir que me he encontrado gente maravillosa a través del mundo, ¿no? No hemos tenido situaciones así, límites o críticas de última distancia. Quizás también te ayuda que con el tiempo vas más o menos, tampoco es una ciencia exacta, sabiendo dónde están las piedras, ¿no? Para no tropezar con la misma dos veces, ¿no? Pero bueno, acá estamos muy contentos. La verdad que la gente del Atlético de Madrid nos ha colaborado mucho. Quizás nosotros, a lo mejor, por todas las cosas más estilo latinoamericano, no les damos la respuesta al minuto como ellos están acostumbrados a tener. Hay que ver también que en un club, cuando uno entra con la mecánica de los 20 partidos por año de la liga... Ya te lo sabes cómo funciona todo, de memoria. Es claro, como vos dices, apretar un botón. Y acá es todo un poco diferente, ¿no? Los auspiciantes no son los mismos, tenés que tener permisos de todo tipo y color. Las necesidades pueden diferir en alguna medida. Las costumbres, bueno, nos pasa esto con el trabajo con los nutricionistas, cuando los equipos van y a veces te piden algo que no existe o está en contratación y todo lo demás. Vas a pagar un adicional de esto para tener, voy a decir para qué cosa, maracuyá. Bueno, en Japón, cuando llegamos allá, estaba bien encargado de la parte de alimentación y me dice el coordinador de Japón, me dice, tenés que hablar con él porque está muy preocupado. Bueno, voy y hablo. El tipo estaba a punto de suicidarse, no hay conducta japonesa, y me dice, no, porque no conseguí, no conseguí. ¿Pero qué no conseguí? Él ya consiguió arroz, es complicado, pero estamos en Japón, eso no puede ser. No, no conseguí fruto de la pasión, maracuyá. Y claro, no le podés decir nada, porque todo eso tiene una responsabilidad en esa cultura que él sentía que había fracasado. Le voy a tener que tratar con respeto, fui, hablé con la nutricionista, la vista de él, le expliqué, ya esbozó una sonrisa y le digo, por favor, no te rías, porque para él es un tipo muy serio, me dio tal esa alternativa. Sí, sustituyelo con mango y listo. Ponle kiwi ya. Sí, ahí está. Entonces yo tuve que ir y decirle, bueno, va a resolver. Venga, kiwi. Parece así que ahora, tanto la selección de Argentina como la de Uruguay, llevan kilos y kilos de yerba mate, ¿no? Para poder tomar el mate y no tener ningún tipo de problema en Qatar. Te están metiendo en un problema. Porque eligieron una marca uruguaya. Ah, yo lo vi. Ahí está claro, si alguien tenía duda. Todos los yerbateros argentinos están en armas con la selección. Es que Argentina lleva una marca de yerba mate uruguaya, ¿no? Eso es el tema que está planteado. Pero bueno, dos mil partidos, me decías, y te voy a hacer dos preguntas, porque acá todos quieren preguntar. Y se nos acaba el tiempo, nos quedan diez minutos. Mejor partido que organizaste o participaste, y el más extraño. El que vos digas, estos dos nunca pensé que iban a jugar en contra. Y el más no te diría, porque debe haber habido... Bueno, el más dito, el que más te gustó, capaz. Dos o tres. Sí. Dejame que... Bueno, uno el más reciente, de tope, Perú-Nueva Zelanda, fue con todos los riesgos y con todas las cosas, salió bien perfecto. Los peruanos terminaron, antes de irse, limpiaron el estadio. Los del español no podían creer lo que veían. El México-Landa, porque además fue un partido... Sí, sí, un partidazo. Espectacular. Y yendo atrás a la historia, para mí, un hito de mi vida personal, haber conseguido que España, campeón del mundo 2013, fuera a jugar a Guayaquil. Guau. Que fue el partido centenario de la cervecería nacional, Pilsener, la marca... El partido del siglo, lo denominaron allá. Sí, sí, sí. El partido del siglo. El 2013, donde fueron Iniesta, Iker Casillas, Sergio Ramos, y los desconocidos eran chicos con pocas... Como Coque, por ejemplo, Julio Paz se valía 50 millones. Pero era un equipo, bueno, campeón del mundo. Fue un hito para mí. ¿Y el más extraño? Que vos decís, guau, esto, ¿cómo llegué a esos? Extraños, hemos hecho cada cosa. No, extraños, sí. Sí, hemos hecho cada cosa. Sí, perdón, el más extraño yo creo que fue preparativo para Rusia, Corea del Sur, Jamaica, en Antalilla, Turquía. ¡Oh! No faltaba ningún condimento. No faltaba nada. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Tal cual. Y salió perfectamente y todo feliz. Sí, sí, salió todo bien. No, los reggae boys. Los reggae boys, sí. Tranquilos, todo bien. Sí. Yo te voy a hacer también pensar un poco más. Vale. Y que cuentes una anécdota. Le pismo ya, ¿eh? Sí, sí. Una anécdota que se pueda contar. Sí. Que digas, si la cuento, no se lo cree nadie. Es decir, una anécdota de todo lo que te haya pasado en todo lo que has organizado. Que digas eso. Lo voy a contar, pero es que no lo vais a creer. Es tan surrealista. Me voy a meter en camisa a Dochevara, pero no le temo a mi hora. ¡Venga! ¡Vamos! Perdón, me faltó ese como hito también. En el 2014 organizamos el Superclásico de las Américas Brasil-Argentina en el Nido de Pájaros en Beijing. Y bueno, fuimos con toda la parafernalia. Imagínate lo que es organizar un partido de eso en China, ¿no? Había sponsors chinos muy importantes. La marca Oppo, que ahora está muy fuerte, acá en celulares también. Que le regaló a cada uno de la federación un celular espectacular. Todo muy bien. Y el sponsor más importante era CCTV5, que es la televisión deportiva de China. Pero el papá de Messi hizo un acuerdo con el que tenía más o menos el 2% del mercado de exclusividad para que Messi le diera una nota. La entrevista a la tele rival que era más pequeñita. ¡Madre mía! No, minúscula. No pequeña, minúscula. Ok. Bueno. Yo estuve a punto de ser fusilado por un cuadrón chino porque me querían matar. ¿El partido incluye? ¿No incluye la entrevista con Messi? No, no, no. Porque era... Y los chinos no podían creer. Aparte, los chinos cuando se enojan gritan mucho y realmente me amedrentaron. Ok. Bueno, fui casi llorando al preparador físico de Argentina, Elvio Pablo Rosso, que era el preparador físico del Tata Martino. Le digo, Elvio, me tenés que ayudar con esto. ¿Qué sé yo? No puedo hacer nada. Ya está, ya firmó el contrato, me hicieron a ver para detrás. ¿Cómo lo solucionaba? Y pudimos conseguir que lo entrevistaran a Mascherano. Que era el jefecito, el capitán. Y que es ídolo, es muy querido. Y que terminó jugando ahí. Hizo una entrevista de una hora que lo aplaudió todo China. Ok. Y te dio... ¡Saludio! Volví viejo Hong Kong, pero volví... Casi casi como la barrida del propio Mascherano contra Holanda, ¿no? Así que... Bueno, otra anécdota de lo que te decía de Uruguay. Cuando fuimos a Indonesia, palco presidencial, íbamos con un solo dirigente de Uruguay. Me encantó, seis hijas. Y estaban sentados alrededor nuestro. Todo el gabinete de ministros de Indonesia y atrás nuestro el presidente. Imagínense que Indonesia se pone uno a cero. ¡Wow! Claro, se enojaron los paisanos de él, los botijas. Siete a uno ganaron. Bueno, pero fueron diez minutos ilusionante. Yo te iba a preguntar acerca del nacimiento de Fox Sports Pan American en el año 2002, después de todo esto que hubo con PCN. Pero realmente estoy seguro que las anécdotas y la respuesta y todo eso va a ser tan interesante y tan largo que mejor te vamos a volver a invitar. No pronto, porque a lo mejor todavía tienes... Pero la siguiente vez que vuelvas y que estés en Madrid, ojalá puedas regresar al estudio. O cerca, o cerca, porque no vamos a algún lado. Y en marzo puede haber algo acá en España. Porque ahora... Grande, exclusivo. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? O sea, no te estoy corriendo, pero supongo que vas al Mundial, ¿no? Estarás allí en Qatar, entonces... Sabes que no. Pero va mi socio, porque nos repartimos un poco. Yo en realidad de acá me voy el 14 a Lima. Ok. Que tenemos Perú-Paraguay y lo tenemos el 16. Y luego me voy a Miami, que tenemos Colombia-Paraguay en el Inter de Miami. Ok. Entonces, si realmente vives en los aviones, vives en los hoteles, pero en algún punto retornarás y... No, después el Qatar lo veo en televisión, en el living de mi casa. Sí, toca descansar. Porque yo estoy seguro que esas anécdotas de la televisión, porque para quienes no lo sepan, o sean muy jóvenes como Sergio, en Sudamérica y en general en toda la región panamericana, hubo en su momento una televisora que entró, que irrumpió, que se llamaba PCN, pagando, se sabe, por los derechos de transmisión cantidades exorbitantes, y que es un canal que solo duró dos años. Entonces, todo mundo nos sorprendió porque tenía los derechos de transmisión de la Fórmula 1, de cualquier cantidad de torneos, y después desapareció de la nada. Y tuvieron que refundar prácticamente, me decías, no solamente la televisión, sino casi casi el fútbol sudamericano, para que volviera a emerger y sea estable como es ahora. Entonces, los dejamos picados, yo también incluso mismo, pero sí, sí me gustaría tener un programa prácticamente con todos esos temas. Y aparte, que ya nos des un resumen de cómo le fue a estos partidos de Ecuador, o los que estás organizando estas fechas, que seguramente será muy bien. Esperamos que la afición... Darío, a tus primos, tus abuelos, todos los ecuatorianos. Ya lo decía, Sierra, Costa, Oriente, me faltó mucha gente de Galápagos. Me dijo, ¿pero por qué no me incluyes allí también? Gente de Galápagos también hay mucha... Y se merecen, es un lugar del mundo... Maravilloso, ¿eh? Fantástico. Maravilloso. Yo he sido un gran promotor de turismo de Galápagos. Te digo, por lo menos 50, 100 personas fueron a Galápagos porque les insistí tanto. Tenemos aquí al embajador de Galápagos. Las tortugas lo agradecen. No, no, me saludaban. Me saludaban. Sí, y creo que es de lo que tenemos que presumir, ¿eh? En Ecuador. Sí. De Galápagos, sí. La invitación está hecha para todos los mes paisanos, ahora sí, para que vayan este próximo sábado, 12 de noviembre, ya lo saben, a las 6 y media de la tarde empieza el partido, las entradas están a la venta, ¿las podrán comprar también en el estadio? Bueno, te cuento, hoy están las entradas, están a la venta en ProTicketing, están a la venta en una cantidad importante de puntos de venta que se acercaron a nosotros y realmente les agradezco a todos ellos porque fue muy espontáneo y hay unas 30 puntos de venta en Madrid y sus alrededores. Se han organizado mucha gente de Murcia, de Barcelona y de Valencia para venir. Sí, sí, de Palma de Mallorca, de Italia también, ¿eh? Ah, de Italia y de Torino vienen un grupo de 60 personas, las entradas van a estar a la venta a partir de las 10 de la mañana en el estadio también, en el estadio va a haber también algún tipo de animación con el tema de los inflables para los chicos, a partir de eso, a partir de las 2 de la tarde. Hacemos la fiesta nacional entonces, ¿eh? Es lo que quisiera, pretendiera, que realmente todo Ecuador disfrute la presencia de la tría acá y les dé sobre todo un marco de aliento a los chicos. Eso es. Yo creo que es importante, ¿no? Siempre cuando sales de casa y recuerdo tanto, cuando mi padre, ¿no? Me dijo al llegar acá en el año 98 cuando salimos, estábamos en la puerta y salió toda la familia a despedirse, lloraban. De una manera u otra, a mi padre les dieron esas fuerzas para poder venir a un país y lograr un sueño que, pues, hoy en día yo como hijo puedo estar agradecido de él. Entonces, haciendo un poco el reflejo de lo que es la selección ecuatoriana de fútbol 1, quizás no tratarlos como hijos a nuestros seleccionados, pero sí como paisanos nuestros, ¿no? Irle a dar ese último ánimo, esas últimas fuerzas de que, bueno, vamos a hacer un gran mundial y yo creo que va a ser bien recibido por parte de nuestros jugadores. Entonces, hay entradas también, si compras más de 11 entradas, hay una promoción que se llama Arma tu equipo y gana, me encanta esta promoción, Arma tu equipo y gana, trata de comprar 11 entradas, si compras esas 11 entradas, tienes un 35%, 25% de descuento, eso sí, y también la del pack familiar que son 6 entradas, 15% de descuento, ¿no? Así es. ¿Alguna otra oferta? No, simplemente también que sepan que a 12 euros hay disposición de parking, que muchos se juntan, 4, 6, etc. Y es muy complicado aparcar allá, ¿eh? No, 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 a los alrededores se revieren, en la zona. Eso es imposible, ¿eh? No, no, perdón, pensé, la capacidad de los parkings es muy grande, pero el más cercano es el que estamos hoy ofreciendo, en costo que es razonable dentro de lo que se cobra, no lo cobramos nosotros, ¿eh? Es un tema del ayuntamiento. Yo no, y está bien, y creo que... No estamos haciendo negocio de parking. No, y viene bien esto también porque yo loco de familias que vienen desde sus coches, Barcelona, no conocen Madrid, ¿dónde van a aparcar? Sí, y te quiero agregar algo también, está previsto, y lo tienen tanto en la embajada como en todos los lugares, los consulados, una zona de aparcamiento de buses que yo la vi, fui a verla también por el tema del partido del Atlético de Madrid con el español, funciona espectacular, salen los buses a los 15 minutos y ya están funcionando, ¿no? La verdad, la organización del Civita Metropolitano es superlativa. Es otro nivel, ¿no? Es otro nivel y pues... La comodidad, la comodidad de todos los accesos, también está previsto para la gente que tenga algún niño con capacidades diferentes y pueda tener eso, hay un lugar específico para ellos, realmente está muy bien. Envidia, ¿eh? Envidia total de que ojalá pronto te traigas a Uruguay, a Madrid, porque esta gente, toda esta gente de Ecuador tiene la oportunidad de vivir su partido mundialista. A tan solo 5 o 7 días de jugar en Mundial, ver a tu selección, es vivir tu pequeño Mundial acá, así que no puede faltar. Sí, pero total, es que es total, yo lo decía, se lo comentaba a mi hermano, le digo, brother, ir a ese partido, ir a ese partido, la importancia que tiene ese partido, le damos poca importancia, y le están dando mucha importancia ciertas personas, pero realmente la importancia es grandísima por varios escenarios. Primero porque es un abreboca de lo que va a ser el Mundial. Segundo, es tu selección. O sea, darle todo el ánimo posible. Sí, los que no pueden ir a Qatar, los que no pueden darse el lujo de ir a Qatar o que tienen miedo de la logística, de dónde me voy a quedar, se puede disfrutar ahora. Y nosotros también lo haremos, lo vamos a disfrutar muchísimo el sábado, ya tenemos una cobertura dentro de nuestras capacidades, a lo máximo que podamos, ahí estaremos, y lo vamos a disfrutar muchísimo. Eso es, yo agradecer enormemente, de verdad. Yo agradecido a ustedes esta plurinacionalidad que me ha acogido acá, con tan buena hospitalidad. Que eras invitado, obviamente, para una próxima ocasión. Para marzo, dijo, nos va a dar exclusiva. En marzo es el evento. En marzo es el evento. Yo creo que vengo en febrero para prepararlo en marzo. Alguien de Sudamérica, alguna selección de Sudamérica. O varias. No, no creo más. El problema es que no hay rivales acá. Bueno. No hay rivales en Europa. Ahí lo dejamos abierto. Listo, en febrero. Pero una o dos, seguro. Pues ya lo saben, en febrero seguramente tengamos nuevamente a Daniel, ya sí, hablando un poco más de lo que ha venido siendo su trayectoria en todo este mundo del fútbol. Nosotros nos despedimos, será nuevamente para una próxima ocasión, Bruno. Muchas gracias a la PAI Sports, a la PAI TV Show, como siempre, que nos reciben estos estudios magníficos. Y los esperamos en la siguiente ocasión. Este evento se está transmitiendo también a través de Eurolatina Televisión. Eurolatina Televisión, sí señor. Eurolatina Televisión. Las entradas ya las tenemos. Los ganadores pueden comunicarse al C27-365-217. Ya nos han escrito. Los vamos a entregar entre el día de mañana y el día viernes. Así que a escribirnos. Y pues por supuesto nuevamente invitarlo a todos los que siguen Eurolatina Televisión. Que no se despeguen de nuestra programación, Bruno. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos.